mirad qué es esto qué es esto chicos mirad parece una trampa para algo guau y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pepe family casi tres o cuatro días que no subo contenido a mi canal y deciros de que estaba pensando qué es lo que podía hacer ya que el canto de las sirenas dejó de escucharse prácticamente siempre subo esos vídeos cuando tengo alguna evidencia o hay algo claro incluso me gustaría hacer una mini serie pero todo lo dirá el futuro fijaos hace un día muy negro hoy y tengo una sorpresa para vosotros hoy vamos a detectar metales esperemos encontrar algo el único problema es que creo que he metido un fallo bien gordo no me he cambiado de zapatos chicos y se me van a poner completamente negros es mucho viento son casi las cinco y media de la tarde y he decidido venir a esta hora porque a esa hora en la que baja la marea así podremos entrar e incluso más al fondo en el próximo capítulo quería entrar al agua ya tengo un traje de bucear creo que un poco corto pero me servirá mirar cómo está creciendo todas las plantas de todo el agua que está cayendo tengo muchas cosas nuevas que enseñaros y sobre todo exploraciones en las cuevas que sé que tanto gusta casi tengo mi linterna que son de mil lumis que con eso alumbrará suficiente para entrar a todas ellas hay muchos tesoros dentro lo sé nunca entré con un director de metales y quiero que a partir de ahora me acompañéis así que venga chicos que empiece la aventura mirad chicos han llegado un montón de cosas a la orilla y se han quedado justamente en el borde todavía no las he mirado vamos a buscarlos juntos quién sabe si encontraremos algún tesoro hoy no he traído mis guantes he salido un poco a la bulla chicos y mirad vamos a intentar encontrar algo que no sea esta tierra vale por aquí nada vamos a sacar al detector mirad un positivo creo que está hondo chicos mirad lo encontré guau una pinza de pelo pero parece de oro chicos mirad parece de oro wow nunca había visto una pinza del pelo de oro ha salido del agua y mirad está completamente intacta wow tendré que examinarlo pero como esto sea ahora chicos sí que pesa sigamos mirad todo lo que tengo aún por rastrear todo se quedó esta vez aquí en la orilla guau chicos venga sigamos mira guau 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 de donde viene esto guau parece bueno chicos Parece bueno, hoy están trayendo muchísimas cosas Esto viene de debajo del mar Tengo que examinarlo ¿Quién sabe si es una pieza antigua? Porque me da la sensación de que tienen mucho tiempo No sé por qué Mirad qué idioma Tiene esto No es Nuestro mismo idioma, chicos Viene desde muy lejos Incluso mirad lo que le pasa A los propios tapones de agua Se agrandan Vamos a seguir buscando Mirad Otro zapato más Otro zapato, chicos Y esta vez Adidas Mirad todas las cosas que llegan Vamos a mirar Otra vez de nuevo por aquí Cosas nuevas, chicos Siempre cosas nuevas Llevo un rato con el detector Pero sobre todo son cosas de práctico Lo que encontré Sigamos Aún no me daré por vencido Mirad el plástico que he quitado del agua Súper grande Casi que me mojo mis zapatos nuevos Silicona Silicona, mirad Otro barco Hay que echarle la bronca a los barcos, chicos Porque siempre tiran Mirad Parece Hay sobre todo muchas cosas de niños pequeños Parece una pierna Una cuerda Ni siquiera hace falta Que coja el detector Todo aún está fuera, chicos Mirad Más barcos Acabo de encontrar un cuchillo No Era la parte de un cuchillo Un mechero Hay muchas cosas No sé de qué será Parece de algún depósito Hay muchas cosas, chicos Un cuchillito, mirad De bebé Un cuchillito para jugar Todo esto lo vamos a guardar Para los niños pobres, chicos Y un día se lo vamos a llevar todo Porque ya tengo muchísimas cosas Y quiero que me acompañéis A llevárselo ¡Wow! Esto Esto sí que es interesante, amigos míos Mirad Esto Ha llegado Desde muy lejos Porque aquí no hay Café C Ni nunca había tocado Ningún tarrito de estos ¡Wow! Súper chulo Una crema Todo el acantilado Ha salido afuera Otro zapato Fijaos Otro zapato, chicos Otro zapato Ya es el segundo Hay muchos Inmigrantes que pierden la vida aquí Y quedan debajo del agua Ni siquiera salen a flote Vamos a sacar esto ya Antes de que vuelva a entrar No os preocupéis Que en la segunda ronda Voy a pasar el detector de metales ¡Dios! Acabo de encontrar ¡Wow! Lo siento mucho ¡Wow! Casi nunca miro hacia adelante Y siempre me encuentro sorpresas por el camino Hay muchos tapones Hay muchos tapones ¡Wow! 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 Super contaminante eso, ¿eh, chicos? Y eso ha caído de arriba Super contaminante Quiero que os fijéis En todo ¡Wow! Parece un arito de niño De jugar también Los niños siempre suelen perder las cosas En el agua Jugando, al parecer Y todo vuelve a salir Quiero que hoy es el día ¡Oh! Casi que me caigo De buscar bien con el detector, chicos Porque todo ha salido He dejado mis cosas Mirad Casi en el final del acantilado Tengo que tener cuidado De que no me lo roben ¡Eh, mirad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Mirad Parece una trampa Para algo Una boya Unas latas ¡Wow! ¡Qué riscosas han llegado! ¡Qué riscosas hay! Ni siquiera sé por dónde empezar ¡No, mis zapatillas! ¡No! Mis zapatillas, no ¡Qué riscosas! ¡Qué riscosas! afuera saco de harina hay otra caja de pescador ahí tenía aquí otro positivo ahora mismo y creo que ya lo he perdido chicos, lo sé he quitado la vista un rato y era un punto muy pequeño me costó encontrarlo casi 15 o 20 minutos pero ya lo he perdido, vaya locura mirad, lo encontré, lo encontré chicos, lo encontré una moneda de un euro, mirad una moneda de un euro wow, hay tantas cosas por descubrir incluso cuevas, cuevas que aún no hemos explorado justamente una de ellas se encuentra allí chicos y pronto iremos a visitarla ya casi tengo todo mi equipo y cuando me refiero a todo mi equipo es para ir en condiciones bien preparados con nuestra linterna, con nuestro equipo nuestra comida, aquí de supervivencia con lo que pueda pasar prácticamente ya me he asustado porque he visto al perro y pensaba de que vendría por mí pues nada chicos creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este paseo por el acantilado nos vemos en el próximo vídeo sed buenos chau 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 Gracias.